¡Speak! ¡Fuck! ¡Good boy! Continuamos con esta rutina diaria. Los primeros días fueron tranquilos. Movía cajas y entregaba mensajes. Mientras los chicos bromeaban y relataban historias de la madre patria. Y esperábamos. Empecé a creer que aquella vida con la banda de Salieri no acabaría conmigo. Pero, ¿qué sabía yo? ¿Eres Tommy? Sí. ¿A dónde vas? Pringado, ni traje ni nada. Con la chaquetilla esa y el sombrero calado. Flipado, se acaba de entrar en la mafia, eres un mindundi. Y ya vas de pro por la vida. ¿Qué haces con tu vida ahora? Mira al flipado. Con los colgajos esos de la cremallera ahí para tirar. ¡Anda, vaya tila! ¡Vaya flipado, el Tommy! ¡Marre mía, marre mía! Aquí está. Disculpe la tardanza. Toma asiento. Hoy toca recaudar, muchachos. Tommy y tú conduces. Polly y Sam se ocupan del resto. Goser y cantar. Hoy serán pocas paradas. El mes pasado el motel nos dejó a dedos. Así que cobradle los intereses. Por supuesto, jefe. No uséis la fuerza, a no ser que no haya más remedio. Nuestros clientes deben entender el valor de nuestros servicios. Y cuando os piden, verán a su ángel. A su ángel de la guarda. Que sea Morelo el que parta piernas. Tenemos más clase. Pero si nos deben, tendrán que bajar. Nos ocuparemos. Pídele a Ralfi un coche. Vale, jefe. Let's fucking go. Pini ha dicho que tiene algo para ti, Tom. Primero ve a verle. Fijo que quiere contarte alguna batallita sobre cómo se cargó a un tipo hace 20 años. Creo que ahora me daba la pistola. Vincenzo, mi amor, mi amigo. ¿Cómo estamos hoy, puto? ¿Una Col de 1911? Ah, no. Es un revólver. ¿Sabes usar una pistola? En la feria he disparado alguna. Bueno, eso no cuenta. Apunta al objetivo aquel. Buena postura. A cojonas. Ahora click-bang. Bang. Te volaste la sesera. Bang. A ver cómo recargas. Bong. Bim-bong. Ah, las balas. Vale, abre la recámara y todo listo. Vale. Y por último, escóndela bien. Métela en el cinturón. Todo listo. Y recuerda, en un tiroteo, cúbrete y no te cagues encima. Ok. Gracias, Vincenzo. Te lo agradezco. Eh. Solo Frank y el jefe me llaman Vincenzo. Para ti, soy Vinny. Ok, Vinny. Ahora gómeme el orto con los alcahuetes. Mira lo que tengo. Me lo ha dado Vinny. Puedo sacarlo una vez, pero luego es como que no me deja. Es como, no, aquí no. Que sé que la vas a liar, cabrón. Y realmente quería volar la cabeza uno de los de arriba y recargar la página. He hablado con Bip y me ha dicho que Morelo sigue cabreado por los coches. Ok. Ok. Un gear desde la caída, desde el crack de Wall Street. Uff, la economía, bro. ¿Sabes abrir uno de estos, Tommy? Un corazo y para adentro. Fácil. Y yo echo la tarde entera para repararla. Mira. Eh. ¿Y? A frente. Eres todo un mago, Rafi. Es verdad que cada vez ibas cogiendo coches más tochos con la ganzúa. Vamos, Tommy. A ver qué es bien. Lo has pillado. Eso es. No me acordaba. Es que tenía un montón de mecánicas este juego, en verdad. Y para la época era brutal. O sea, si a día de hoy funciona bien. Imaginaos en su momento. ¿Sabes? Era la hostia. El primero es Al. Regenta la panadería de Longman Street. ¿La conoces? Sí, la conozco. ¿Otra vez tarde? Eso parece. Ah. Una pena. Ok. Let's fucking go. Quita, señor. Normalmente cuando hacemos las rondas no destrozamos el resto de coches. Solo lo digo. ¡Cállate, Sam! Poli ya está conmigo y sabe cómo conduzco. Tú eres un tonto. Venga, va. La buena ronda. Llegar y matar. Llegar y cobrar. Llegar y destruir. Llegar y golpear. Llegar y disparar. La cosa es llegar. Pero tampoco hay que llegar muy pronto, ¿eh? Que luego pase lo que pase. Vamos a llegar con karma. Te voy a matar. Hostia, me llevo el reloj. Es para saber qué hora es. Ok, ok, ok. Vamos a jugar bien. Uy, que me está mirando y un policía. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Aquí es. Por favor, envíen a unos agentes. Policía del Little Italy. Agentes dispuestos. ¡La poli está al caer! La poli está al caer. Que no, hombre. Que estamos aquí de buen robo. Yo me paro aquí. Pero yo no bajo, ¿no? ¿O sí? Ah, yo bajo. En lo original creo que no. ¡Eh! ¡Panadero! ¡Pim! ¡Pim! ¡Paga, hijo de puta! ¡Uy! ¡Oh, mierda! Ok, hay que tener tela de cuidado con la policía en este juego, ¿eh? Hostia puta, he pegado estilos cutres ahí y casi me la lían. Vale, hay un montón de notas. Voy a dejar de leerla, ¿eh? Ya no es tan pequeña. Cada vez es más revoltosa, como su abuela. Me alegro de oírlo, Al. De veras. Y bien, ¿cómo va todo? ¿Algún gamberro te ha dado problema? No, no. Ninguno. Entonces, ¿tienes el dinero? Lo tengo atrás, en la trascienda. Iré. Tommy se encarga. Tú quédate donde te veamos. Ha sido un mes muy complicado, Sam. Me preocupaba no tener suficiente. Al. Sabemos que nunca nos ocultarías nada. Pero es bueno que te preocupes. Si no hagas conmigo, ¿no? ¿Y el dinero? ¿Te das prisa, Tommy? A unos que no hay más sitios que visitar. ¿Qué dices? Tonta, que te meto un meco. A mí me va a dar toda la grita. Tontar, coño. Te meto un peñetazo. Que ya te dejo en paz. Que sí, que no te meto un meco, tonta. Porque, bueno, porque mira que soy un peo más chulo tengo. Nos vemos el mes que viene, Al. Avísanos si necesitas algo, cualquier cosa. Claro, Sam. Desde luego. Dale recuerdos a tu madre. ¿Vale? Y nos deja el cigarro ahí, eh. Y la tela. Me voy de aquí. Ha sido un verdadero placer. Venga, nos vamos. Eh, que te jod... Eh, espérase a mi Apoli. Venga, va. Venga, vámonos. Tranquilamente, brrra. Vale, con calma aquí, que está la policía y no quiero que me vean, ¿vale? El tipo que regenta el siguiente sitio no se llama Euyín. Es chino. Pero suena muy parecido a Euyín. Por eso le llamamos así. Apoli le estampó la mollera contra el mostrador en él. 27, creo. Sí, fue tronchante. Después no hubo más problemas. Euyín, pero es chino. Es chino, ¿verdad? Euyín o algo así. Tranquilo, policía, eh. Te me relajas. Para recordarles a las bandas de Chinatown que la ciudad es nuestra. Pero no conocemos al sobrino de Euyín. Tal vez haya que recordárselo. Ojo, ojo, que vamos a tener... Hostia, Chinatown. Oy, guau. Bueno, que Little Italy a día de hoy Chinatown se la ha comido entera prácticamente. A Little Italy, pero bueno. ¡Qué chulo Chinatown! Mira qué bien hecho está, tío. Es un juego con mucha magia adentro. Es buena captación de la época. Me gusta. La música. Espero que no me salte por la... El puto copyright. Si no estoy jodido, colega. Como me empiezo a saltar el copyright por la radio del coche me voy a descojonar. Pero bueno. Es aquí. Esperemos que no. Tendría que ir con la radio apagada todo el rato por lo que pueda pasar. Esta déjamela a mí, Sam. ¿Seguro? Sí, seguro. Tócamela otra vez, Sam. No sé. Me gusta que no paren quietos. ¿Se va a encargar él solo? Sí. Cuando Polly está algo mosqueado prefiere desahogarse por su cuenta. Tú deja que se ocupe de todo. Es así. A veces lo notas en su tono de voz. De vez en cuando necesita su ración de lobo solitario. Le hace feliz. Ok. Polly, ¿qué vas a liar? Hostia puta. Vaya, el sobrino de Eugene lo va a pasar muy mal. Cuando Polly empieza, no para. Un día fuimos a apretarle las clavijas a un sastre de Holbrook. Y el tío acabó en una silla de ruedas. Joder. El buen Polly. ¿Qué? ¿Ya? ¿Estamos a gusto? Aquí viene. Es muy rápido. Venga, let's go. Vámonos. Antes de que llegue la poli. Al motel. Pa' por Bill. El sobrino de Eugene nos pagará la próxima semana. Con intereses. ¿Cómo está? Está bien. Bien mostrado. Bueno, se ha manchado de sangre. Vaya. Nada que no pueda limpiar cuando consiga levantarse. Joder con el poli, colega. Qué majete es el cabrón. ¿Quieres acompañarnos otra vez, Tom? Te va a tocar escuchar a chinos despotricar. ¿Por qué no paran de limpiar sangre de los mostradores? Sí. No parece tan difícil. Ah, ya me acuerdo de esto. ¿A qué te refieres? A ver. Vosotros lo hacéis con naturalidad. No veo por qué no iba a hacerlo yo. ¿Cualquiera podría hacerlo? Poli y yo llevamos años en estas calles. Tú llegas y a las primeras de cambio, ¿crees saberlo todo? No me refería a eso, Sam. Tan solo llevas un día, amigo. Aún no has visto nada de lo que hacemos ni cómo lo hacemos. Sam, creo que deberías... No, Poli. Este mequetrefe llega y se cree un pez gordo. A los chulos como él yo me los meriendo. Bueno, tranquilo, bro. ¿Creo que deberías disculparte, Tom? ¿Disculparme? Me disculparía si no fuera porque estáis intentando no partiros el culo. ¡Casi lo tenías, Sam! ¡Lo tenías! Ya me llegaba el tufo que salía de tus calzones. No me lo has corado. La primera vez que Little Tony nos acompañó, se puso de rodillas antes de darse cuenta de que le tomaba el pelo. Oiga, que es por ahí. Tú has hecho mucho mejor que él. Que me equivoco de la... Mirad qué escenarios tan bonitos, ¿eh? O sea... Salimos un poco de la ciudad y a las afueras. Tú odias todos los sitios. Sí, pero las afueras más que nada. ¿Por qué este lugar tan alejado está en los registros? Las afueras son el lugar más seguro para hacer tratos, jugar a las cartas y para casi todo lo que hacemos. ¡Mira el cefeline! Esperamos una gran bolsa de pasta. Súper chulo, el esferario, el skyline. De lo contrario... Conduce bien, Tom. Poli es muy delicado. Esperamos una gran bolsa de pasta. El tío nos la debe. De lo contrario, el jefe se cabreará. Sí, este sitio es una mina de oro. Los locales que generan más pasta a menudo son los que pasan más desapercibidos. Hace poco el motel sufrió un lavado de cara. Última parada del ron cubano antes de Lost Heaven. ¿Lo traen hasta aquí? Así es. Y por eso es por lo que podemos venderlo tan caro. Las cajas llegan hasta el motel de Bill. Está bajo protección de Salieri, pero permite que los otros familias lo usen. ¿Hasta Moreno? ¿Para que haya paz? Sí. Además, está tan apartado que les da igual. Mientras todos salgan ganando, nadie va a alborotar el gallinero. Qué lógica. ¿Soy el único que echa de menos las calles y las aceras? El aire libre no es lo tuyo, ¿eh, Poli? No le gusta nada. Ni interiores ni exteriores. La ciudad, las afueras... Odio esta zona. Esto me recuerda a una entrega de alcohol en campo abierto. Siempre acabamos en mierdazos. Además, suele estar oscuro y hace un frío que pela. Por eso es bueno que nos acompañe, Stone. Para hacer todo lo que no le gusta a Poli. Un placer ayudar. ¿A my pleasure, bitches? Me acuerdo de esto ahora. Si no me equivoco, se liaba y tenía que salir detrás de un coche o algo así. No me acuerdo excesivo. Me acuerdo que luego había una carrera. Me acuerdo de ir a algún sitio de noche y tener que romper algo de alcohol y algún cartel. O algo más. Pero no me acuerdo de mucho más. Coño. Conduce bien, Tom. Poli es muy delicado. Espéranos aquí, Tom. Volveremos en un periquete. Ya, claro. Eso dicen todos. Mirale, que chulo, que flama va el cabrón. Con su sombrero velado. Toma. Hostia, que está Sam dentro. Vamos a por Sam. Vale, tú aguanta. ¡Su puta madre! Se van a cagar esas perras. Busco una manera de entrar. Let's go. Yo voy a guardar el arma. Toma, tonto. A ver, otro está arriba. Vale. Me cago en tu muerto, tonto. Vale. Voy a dejar el cuerpo ahí. No creo que me haga falta. Voy a coger balas. Aquí no puedo entrar. Y tiene pinta de que por aquí arriba me puedo subir. ¿Puede ser? No. ¡Chon, chon! ¡Chon, chon! ¡Chon, chon, 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 chon! ¡Niano, nian! ¡Chon, chon! ¡Chon, chon, 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 chon! ¡Niano, nian, nian! ¡Muere, perra! Vale. ¿Dónde están mis cromitos? ¡Quiero mis cromos! ¡Maldita sea! Vale, nada por aquí. ¿Algo por acá? No parece. Aquí. ¡Ojo! Vale, ¿cómo se coge eso? ¡Ja, ja! Vale, granada, moto. Solo tengo... No, tenía que tener más armas, ¿no? Lo que pasa es que ahora solo puedo llevar tres, claro. Bueno, es que ya no soy un superhombre como en el primer juego. Que puede llevar 80 kilos de armas y de todo, ¿no? Vale, vale, vale. Tiene lógica. ¿Cuántos molotovs tengo? Cero. Fuck. Sabía yo que había que mirar un poquito, que algo tenía que haber. Toma, toma. Se acabó. ¿En serio me han visto, tío? ¡Ojo! Lo veo, dice el cabrón. Mira cómo se va. Y se pira el hijoputa. Toma, tonto. Toma, tonto. En tu puta cara. ¡Ultima! ¡Se ha quedado! Mira cómo se ha quedado. A ver, ¿qué hay aquí? En esa azotea pone que hay algo, ¿no? O a lo mejor eso es para que suba. Puede ser como para que suba. Vale. Vamos a pegarnos fuerte. Nos pegamos fuerte. Chon, chon. Chon, 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 chon. A ver cómo funciona la escopeta de lejos. No creo que funcione muy bien, ¿eh? Bueno, suficiente. ¿Está muerto? Vale, bien. Cogemos esto. Aquí no sé qué hay. Oh, increíble. Alfombras. ¿Quién me dispara? Ojo, desde el fondo. Uf, le dan toda la cabeza, ¿no? Sí, qué buena. Vale, no sé cuánto me curará la... Lo diré. Los botiquines. Roberto Chiloti. Muy bajete él. Cambiar revólver de bolsillo, revólver de servicio. ¡Ah! O sea, puedo llevar dos armas, ¿no? Y puedo cambiar... Las armas, tal cual. Ok, ok, ok. El revólver de bolsillo. Pero este es como más potente, ¿no? Yo voy a coger este. Que es como más portentoso. Vale, uno y dos. ¿Y el bate, cuál es? Con la cutal. Y con la cesa con el bate, ¿no? Vale, vale, vale. Haciéndome los contes. Esto es una Colt. De 1911. No sé. Creo que voy a coger en vez del revólver. Es una pistola que me gusta bastante. Es cómoda. Y entramos. ¡Ojo! ¿Qué coño? ¿Qué le pasa a ese? Ah, este es el que se escapaba con el dinero. Madre mía, los dos hechos polvo. Vale, yo a por el dinero. Esto es lo que os decía del coche. Está bien, dentro. Pues ve a por el dinero. ¡Issam! Está bien, dentro. ¡Mamón! Esto lo mejor que puedo hacer es... ...pillarle... ...en una esquina. ¡Ah, aquí dos coches! Que el otro coche era el... ...el del colegón. ¡Hostia! No lo sabía. Ah, y eso también, ¿no? Yo voy a seguir disparándole al... ...al delante porque el de atrás me pela tres cojones. ¡No, hombre, no! ¡Date la vuelta! 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 ¡No me jodas! ¡A voltear el vehículo con la F! Vale, bien. ¡Gracias por tanto! ¡Putada! Se me ha ido a Cuenca, ¿sabes? Entonces voy a intentarlo, pero vamos, dudo que pueda esta vez, ¿eh? Es muy difícil este juego a la hora de conducir, ¿eh? ¡Toma! ¡Sal del coche! ¡Pues no quiero, tonto! ¡Hostia, todo el escenario! Poca broma, ¿no? Casi igual que... ...que el original, que era una carreteruche y ya está. Por donde venía, hasta el cual. Esto es buena mierda, aunque lo estoy jugando con el culo, pero bueno. Se me va a tocar repetir, seguramente. ¡Ah, es verdad! Había partes de campito tan... ¡Guau, guau! Está increíble hecho esto. Ahí lo podemos hacer, ¿vale? ¡Hijo puta! Ay, perdón, que no puedo decir palabrotas ahora, que estoy... ...que soy un ser de luz. Mafiosístico. ¡Ay! ¡Ay, ay, era lo mejor! Pegarte... Pegarte a topo y reventarle. Eso era lo mejor. ¡Hijo puta! Sí me gusta. Es bien muerto. Ahí comprendí el precio. Lo que significaba implicarme. Debía haberme echado atrás. Je. Pero no quería volver a ser un don nadie. La he liado. La he liado. La he liado. Capítulo completado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!